Cuando alguien tiene un golpe de la cabeza o un trauma cráneo encefálico, a veces nosotros creamos lo que vemos con los ojos. Si vemos sangre debe ser algo malo. Si no hay sangre, entonces probablemente no hay algo malo. Pero no es así, porque el daño que pasa es al cerebro que es adentro del cráneo. Y aunque no está abierto, no hay hueco en el cráneo, sin embargo puede ser daño en el cerebro adentro. Por los movimientos puede ser que el cerebro ha sangrado adentro y otras cosas así. Y entonces cuando la persona parece bien, camina bien, habla bien, pero no piensa bien o su conducta está cambiado, muchas veces no tomamos en cuenta que tal vez viene por una condición del cerebro. Pensamos que es una reacción a la familia o es una depresión o está enojado porque tuvo un accidente o algo así. Cuando es un cambio al cerebro, el cerebro es el órgano de pensamiento, es el órgano de emociones, de personalidad. Y cuando hay cambios en el cerebro, podemos ver cambios por eso directamente, orgánico, a las capacidades de pensar, a la personalidad, a las emociones y la capacidad de manejar las emociones. Entonces muchas veces puede ser la causa es el daño al cerebro y no reacciona a otras cosas. En la misma vez, podemos tener un evento o una conducta que tiene varias causas en la misma vez. Por ejemplo, la causa del accidente es que el carro salió de la carretera. Pero la causa de esto es que el chofer manejó borracho. Pero la causa de esto, podemos pensar, es que sus amigos permitieron que salió de la casa borracho. O podemos pensar que las causas son tal, 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 otra cosa atrás. También podemos pensar que la causa es algo espiritual en varios niveles o algo de casualidad. Y todas estas causas pueden operar en la misma vez. Entonces, podemos decir que si lo que es necesario es trabajar en una manera de rehabilitación, también es necesario pedir disculpas para algo. Tal vez también es necesario rezar para algo y tomar otras maneras de regalar esta situación. Pero yo creo que generalmente la gente de la comunidad no tiene mucha experiencia con trauma cráneo encefálico. Tal vez conoce una o dos personas que ha tenido esto. Y tal vez la experiencia de otra persona es muy diferente que esta persona. Entonces, vale la pena hablar y ver y interactuar con otra gente que tiene mucha más experiencia de eso. Puede ser profesionales. Puede ser gente de grupos de apoyo mutuo. O de organizaciones de familias de personas con trauma cráneo encefálico. Pero vale la pena compartir esta experiencia y entender en otra manera lo que está pasando. Gracias por ver el video.